¿Buscas el amor? Sí, sin lugar a dudas. No quiero estar sola, quiero encontrar a alguien. Llevo 33 años sin tener una cita. Por lo visto, hay que besar a muchas ranas para encontrar a un buen tío. No. Claro, todos somos diferentes. Correcto. Estés o no estés en el espectro. Pero hay algo que no cambia. Todos queremos respeto, comprensión y muchísimo amor. Sobre todo afecta a mis interacciones sociales. Vamos a buscar en Google. ¿De qué hablar en la segunda cita? Mira, han puesto en negrita, la segunda cita es la más importante. Esperemos que pueda encontrar el amor. Sí. Oh, sí. Sí. Quiero encontrar al hombre de mis sueños. Quiero confiar en mi pareja y que mi pareja confíe en mí. Tener a una preciosa mujer a mi lado. Madre mía, lo estoy deseando. Muchas veces no es fácil que encuentre a alguien, porque la mayoría la descartan por su diagnóstico. A ver qué pasa. Lo siento, estoy nerviosa. ¿Estás bien? Yo también. Me parece que estás buenísimo. Me ha entrado la risa floja. ¿Cuáles son tus sueños? Por fin estoy saliendo con alguien por primera vez y me parece que eres muy guay, ¿sabes? Me gusta mucho, Chris. Me lo estoy pasando muy bien. Tú eres mi león y yo soy tu león. Me gusta que me des la mano. Brindo por nosotros, autistas, porque superemos todos los baches y obstáculos y porque finalmente encontremos el amor. ¿Qué quieres hacer con tu futuro? Imagina todo lo que podríamos hacer si tú y yo nos fuéramos de aventura juntos. Te lo veo en el alma y en el corazón y para mí eso es el significado del amor verdadero. A tope, un nuevo capítulo. ¡Suscríbete al canal!